Entre la parábola del sembrador pronunciada por Jesús o del buen sembrador dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra. En Mateos 13 verso 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Jesús es el sembrador, el predicador es el sembrador. La palabra es la semilla, pero el terreno donde cae es el corazón del hombre. O eres de los juntos al camino o de los que caen o del terreno pedregoso o el terreno espinoso o eres la buena tierra.